ok ok este es el vídeo número 364 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior guardamos en el local storage el haití de la sede seleccionada la que escogemos a partir de este modal en ese select vale entonces a ver queremos obtener todas las sedes de todos los módulos de una sede entonces a ver aquí en el road a ver si existe una una operación así módulo punto quiere esto tiene que actualiza un módulo para obteniendo la idea y cambia los datos vale y si le decimos se de haití para crear una sede tan se de asignar usuario no hay nada relacionado con cuántas opciones se encuentra aquí dos creo que ya las pasamos todas entonces hagamos lo siguiente tenemos aquí operación de ruta para obtener todas todos los módulos de una sede en específico entonces tenemos el haití está está esta ruta parece válida se ve el haití de la de la sede y queremos todos 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 los módulos aquí ya viene en todos los usuarios pueden realizar esa operación este es el código y de unas de un módulo necesitamos el nombre si está habilitado vale tenemos aquí módulo tenemos aquí módulos operación de ruta para obtener todos los módulos de una sede listo permítanme un segundo hago por aquí una tarea no me tardo no me tardo ok listo esos serían los módulos esos serían los módulos regresemos aquí al código todas las sedes a partir del id ese es el id de la sede entonces acá dentro de parqueos.html mostremos el responde a ver qué pasa refrescamos esta parte hay un error vaya 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 que dice aquí view function mapping is overwriting and existing sede módulos esta se llama hay dos coincidencias parece que ya existía todos los módulos de una sede entonces nos ahorramos esta ya entonces seleccionamos la sede digamos esta porque no se ejecutó eh parqueos ah es por el click es cuando le hagamos en buscar placa no tiene que aparecer cuando aparezca el el modal como tal buscar a ver cuando le damos click en este botón por aquí tiene que estar ese botón por aquí tiene que estar ese botón por aquí tiene que estar ese botón modal ingreso vehículo cuando se muestre entonces ahí debe hacer la la búsqueda seleccionamos la sede y por aquí hay un error not found creo que la la formación es así módulo cd el id de la sede los módulos en plural ok listo control r y aquí trae y aquí trae los módulos de esa sede entonces eh ya con esa información podemos mostrar aquí una grilla con esa información eh a chat GPT le vamos a pedir bueno voy a iniciar sesión eh a continuación entonces le voy a pedir a chat GPT lo siguiente quiero un una grilla que se forme para mostrar los módulos estacionamientos de un parqueadero dame el código html que permita mostrar esos módulos debe tener las siguientes características entonces usar bootstrap 4 deben se el usuario puede dar click en ellas debe cambiar de color cuando se hace click para marcarla como seleccionar 4 las que estén en rojo están ocupadas esperemos a ver que nos da chat GPT ok básicamente yo creo que es esta y la adaptaremos en el en el siguiente video ok hay cambios los pendientes así obtención en en la vista de las de los módulos de una sede subamos esos cambios al repositorio remoto adiós